Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Ante términos de toque de queda este jueves, surge preocupación por seguridad desde el sector comercial. A un 9,3% llegó la cesantía regional en el trimestre móvil, junio-agosto 2021, según informó el INE. Gobernador regional confirmó que desde el Gore se reforzarán recursos para hacer frente a la sequía. Alan Garbizo, jefe de la carrera de diseño de la Universidad Viña del Mar, estará compartiendo con nosotros en la entrevista. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Vamos a hablar con Alan sobre el ciclo de conversaciones sobre el poder del diseño. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no es verdad? Bueno, voy ahora a partir de este instante a detallar el trabajo de nuestro departamento de prensa. Tras 18 meses, este jueves se terminará el estado de excepción y con ello el toque de queda. Si bien la medida fue bien recibida en la comunidad regional, desde el sector comercial plantearon su preocupación por el tema de la seguridad. Tras 18 meses de estado de excepción constitucional de catástrofe debido a la pandemia del coronavirus, junto con esto se pondrá fin a la medida del toque de queda que recientemente regía entre las cero y cinco horas, por lo que de este viernes 1 de octubre habrá mayores libertades de desplazamiento en horario nocturno. Una noticia que la población celebra, ya que la gran mayoría de los consultados la consideraba como excesiva. Está bien porque ya toda la gente casi está vacunada y, bueno, teniendo responsabilidad. En todo caso yo no salgo de la noche, pero está bien para que la gente vote el estrés. Sobre todo el día viernes, la gente que siempre está esperando que, y aparte de la locomoción, pues ese problema que hay es que a las 10 de la noche ya no hay locomoción, entonces es bueno por una parte que lo hayan levantado. Excelente, maravilloso. Sí, súper, porque ya era mucho, mucho rato. Genial, genial. Por ahora es genial. Sí, esperar que todo se mejore, sí, porque no haya más pandemia, que la gente se cuide para poder seguir mejorando. Eso es lo principal. Libertad, libertad, igualidad, fraternidad. Eso es lo que hacía falta. No es, como soy francés, entonces hay que... No, está bien. Otros en tanto manifestaron discrepancia respecto a la noticia, desde un punto de vista sanitario y de seguridad pública. De cierta manera sí, pero para bien de algunas personas, como te digo. Yo que trabajo en sistema de turno, llegando a la casa a las 1 de la mañana, obviamente con nuestro salvo conducto, con todo, pero es otro el cuento cuando ya hay más libertad, en el sentido de que no toda la gente puede estar saliendo en la noche con toda tranquilidad. Sí, de todas maneras. Aparte que también para el deporte también va a ser bueno, porque mucha gente, no sé, arrendaba canchas de baby, por ejemplo, después de la pega y terminaban tarde y cosas así. Entonces, por el toque de queda tenían que irse más temprano o no alcanzaban a jugar y por lo mismo también mucha gente arruinó su estado físico por no poder hacer tanto deporte como antes. No me parece bien porque resulta de que van a haber más contagios todavía. Entonces, me parece un error. Así que pienso que por un lado es bueno, pero por el otro no, porque van a haber más contagios, van a haber más libertad nocturna. Entonces, es un error. Quienes también aplauden al fin del toque de queda son los comerciantes del rubro gastronómico y nocturno, ya que extenderán sus horarios de atención hasta pasadas la medianoche. Que le acortaba la jornada laboral a los trabajadores de nuestro rubro, los cuales la mayoría, parte importante de su sueldo, es a base de la propina. Entonces, la verdad que aparte de esto de afectar a los emprendedores, le afectó mucho a los trabajadores, a los proveedores. Así que la verdad que es una noticia que esperábamos hace mucho tiempo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Representantes del gremio emplazan a las autoridades y a las policías a fortalecer la seguridad desde cuando oscurece. Estamos un poco preocupados, como siempre, por el tema de la seguridad. Durante el toque de queda sufrimos muchos robos en lugares no habitados, los locales cuando estaban vacíos. Y ahora nos preocupa, como el delito siempre muta, que empiecen a asaltar a nuestros trabajadores después del horario de trabajo. Pero la seguridad es un tema, la inseguridad es un tema que lo hemos vivido antes, lo estamos viendo y probablemente lo sigamos viendo. Así que esperamos trabajar de la mejor manera, asociativamente, para poder lograr vencer en lo mejor posible lo que es el tema de la delincuencia. Como la medida del COVID-19 aún no ha sido superada, las medidas preventivas para evitar contraer el virus o los aforos y el uso de la mascarilla es la recomendación por parte de las autoridades locales. Hoy día, al finalizarse esta limitación de la libertad, en el fondo lo que se está haciendo es dar una señal de confianza a cada una de las personas. Esto no solo tiene implicancias de movilidad, sino que también va a tener implicancia en el sistema público, probablemente ya las atenciones van a ser mucho más regulares, aquellos plazos que estaban suspendidos ya van a empezar a tener vigencia, y por lo tanto, esto va mucho más allá de simplemente tener un margen de horario para poder desarrollar actividades cotidianas. El llamado es muy simple, a redoblar los esfuerzos para mantener el autocuidado y limitar las cifras de contagio. También es importante ponernos de acuerdo con el tema del comercio, porque de esa manera vamos a trabajar, evidentemente, el tema de los aforos, que va en connotación muy positiva en relación al paso a paso, estamos todos en una fase 4 hoy día en la provincia de Pargamara. Si bien continúa el estado de alerta sanitaria, se pondrá fin para viajes el uso del pasaporte C-19 y solo regirá el pase de movilidad, el cual será obligatorio para todas las personas mayores de 12 años debido al progreso del plan de vacunación. Vamos pues entonces ahora con los datos de la pandemia. En la región de Valparaíso son 59 los casos nuevos acumulados a la fecha, 123.362, 243 son los casos activos. Lamentamos, como suele ser cuando tenemos cifras que dan cuenta de aquello, el fallecimiento de una persona en nuestra región a consecuencia del coronavirus. Acumulados la suma total hasta el último informe del Minsal, 3.465 en el país, 895 son los casos nuevos, 1.654.264 acumulados a la fecha, casos activos 4.295, 13 muertos, hay 13 fallecidos entonces que se contabilizan y se acumulan entonces hasta la fecha 37.468 personas. En cuanto al proceso de vacunación, este viernes 1 de octubre, se inocularán escolares, primera dosis entre 6 y 11 años en sus establecimientos, dosis de refuerzo para personas de 55 y más años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 23 de mayo, dosis de refuerzo para personas de 18 a 29 años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 13 de abril, dosis de refuerzo para personas de 18 a 54 años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 28 de marzo, primera dosis con Sinovac para adolescentes rezagados entre 12 y 17 años, segunda dosis a población vacunada con Sinovac AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis, primera dosis para rezagados desde los 18 años con Sinovac, CanSino o AstraZeneca, mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional y por último personas inmunocomprometidas desde los 16 años que hayan cumplido su esquema completo hasta el día 30 de junio. Con respecto al plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud informó que a contar de las 5 horas de este sábado 2 de octubre, la comuna de Cartagena retrocede a fase 3 o preparación. Vamos con otras noticias. A un 9,3% alcanzó la tasa de desempleo en la región durante la medición del trimestre móvil junio-agosto 2021, registrando una disminución de 4,8 puntos porcentuales en comparación a igual periodo del año anterior. Una disminución de 4,8 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior registró la tasa de desempleo del trimestre móvil junio-agosto de 2021, llegando a la cesantía a un 9,3% en nuestra región, mientras que el periodo inmediatamente anterior, en que fue de 9,7%, mostró una variación de 0,4 puntos porcentuales. Según el sector económico, el ascenso de ocupado fue incidido por comercio, construcción y otras actividades de servicios, siendo la mayor incidencia de descenso actividades profesionales, mientras que por categoría ocupacional incidieron los ascensos en asalariados formales, trabajadores por cuenta propia y asalariados informales. Con respecto al desempleo femenino en la región, este llegó a un 10%, lo que implicó un descenso en los últimos 12 meses de 4%, mientras que la desocupación masculina fue de 8,7%, con un descenso de 5,4 puntos porcentuales en comparación a igual medición de 2020. De acuerdo a lo informado por el INE, esta cifra por segunda medición consecutiva a nivel regional se mantuvo en un dígito, luego de estar 14 meses en dos. Tasa de desocupación regional, que estuvo 0,8 puntos porcentual, por sobre promedio nacional que llegó a 8,5% en el trimestre móvil junio-agosto de 2021. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, confirmó que el gobierno regional reforzará los recursos para apoyar acciones en contra de la sequía, los que se sumarán a los dispuestos por el gobierno al encontrarse la región en emergencia hídrica. De la política hídrica, de cómo hoy día el gobierno también está focalizando recursos para poder paliar la crisis que tenemos a la región de Valparaíso, a propósito de que hoy día están declaradas zonas de emergencia agrícola por déficit hídrico. Las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, El Maule, Los Lagos y Aysén. El gobierno de Sebastián Piñera ha destinado 1.586 millones de pesos para la región de Valparaíso, de los cuales 1.000 millones de pesos hoy día van a ir fundamentalmente en alimentos, PEDED fundamentalmente para los crianceros, particularmente aquellos crianceros de ganado caprino, bovino y equino, que hoy día no tienen alimento y sus animales están muriendo. 500 millones que se van a destinar hoy día para la compra de fertilizantes, para aquellos productores que pueden continuar produciendo alimentos en la región. Y va a llegar también un suplemento adicional de 2.056 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Riego, que administra la 18.450 para bonificar sistemas de riego. Sobre eso también estuvimos hablando, sobre el tema de los recursos que van a llegar a la región y también confirmarle, les confirmamos a todos los alcaldes y alcaldesas, de que el gobierno regional va a seguir manteniendo las glosas presupuestarias de transferencia de capital directo al INDAP para ir a una glosa INDAP 7, que son 3.000 millones de pesos que les transfiere el gobierno regional al INDAP y también vamos a mantener la glosa de 3.800 millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego, también en función de la bonificación de los sistemas de riego. No queremos que se aumente la superficie de riego tecnificado, porque hoy día el agua es una sola, hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico, pero queremos que se le dé certeza hídrica a aquellos pequeños agricultores hoy día que no tienen sistemas de riego que puedan hacer más eficientes la poca disponibilidad de agua que hay en la región de Valparaíso en este minuto. Bien, estoy con Alan Garbizo, jefe de carrera de diseño, la carrera de diseño de la Universidad Viña del Mar, lo había anunciado, ¿lo recuerda usted? Al comienzo de nuestra edición de noticias. Alan, qué gusto poder compartir contigo hoy, además para que nos des cuenta de una interesante iniciativa que ya comenzó este jueves, el ciclo, qué interesante el nombre, sobre el poder del diseño. ¿Qué tal, Alan? Hola, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, acabamos nosotros de iniciar un ciclo de conversatorios que justamente tratan de poner en valor el rol del diseño hoy día. Hemos organizado este ciclo, pero más bien viendo la industria, ¿cómo está posicionándonos en los entornos de las industrias creativas? Entonces, tenemos varios temas que tratar. La relación del diseño y los espacios comerciales, por una parte, es un conversatorio muy interesante, diseño editorial, que es otro conversatorio, diseño música, diseño packaging, diseño y vino, y finalmente, para cerrar y juntar todas estas derivadas, por así decirlo, estas dimensiones, tenemos una charla acerca de los distritos creativos. La verdad es que estamos muy contentos con esta iniciativa porque hemos logrado congregar a muchos actores del ecosistema productivo nacional e internacional también, ya que para organizar estos conversatorios nos hemos asociado con ProChile, con Corfo Regional, y también con la serenía de Cultura y las Artes de la región. Entonces, eso también nos ha permitido poder convocar a otros actores como muy relevantes dentro de estas industrias a participar de esos conversatorios. Así que nos tienen muy contentos. Sí, me imagino además, porque ustedes algo más que algo tienen que decir, me imagino por ejemplo el mundo del emprendimiento, quienes hoy día no se podrían entender de la manera tradicional o conservadora que quedó atrás. Y qué decir con mayor razón en estos tiempos en donde estas cajitas son las que nos permiten comunicarnos y descubrir lo que yo puedo ofrecer y, bueno, descubrir tu necesidad. Hay una discusión, hay una discusión, ¿las necesidades existen o se crean? A ver si me la puedes resolver tú hoy. Bueno, hay varias miradas sobre eso. Hay algunos que dicen que las necesidades siempre son atentes y uno tiene que destaparlas de alguna manera, pero siempre existen. Y otros dicen que a través del desarrollo de productos también se pueden crear necesidades nuevas. La discusión es bien álgida y yo no tengo una postura bien clara sobre eso. Pero me inclino más por la primera. Creo que la necesidad es tan latente. Pero fíjate, hay una cosa bien interesante porque toda esta discusión nos mete en la formación de los diseñadores. Es una cosa bien interesante. A propósito de lo que dices tú del emprendimiento. ¿Qué pasa con el emprendimiento? ¿Qué pasa con la innovación en diseño y otras cosas más? Resulta que nosotros nos hemos metido como estudiar bien en profundidad qué es lo que hace el diseño hoy día? ¿Qué es lo que hacen los diseñadores hoy día en la industria? Por eso el motivo de estas conversatorias, ¿no es cierto? Que abordan el diseño desde dimensiones muy distintas, muy diversas. Nosotros nos metimos en esta cuestión dentro de la carrera y decidimos ajustar o rediseñar más bien el plan de estudio. Finalmente, conversábamos ayer, nosotros acabamos de terminar el rediseño de un plan de estudio para un diseñador o diseñadora que se va a titular el 2027 que va a empezar a ejercer el 2028. Ese es el horizonte más próximo de la validación de ese plan de estudio. Los planes de estudio normalmente duran como 10 años. O sea, estamos pensando que este plan de estudio va a estar vigente el año 2032. ¿Alguien se podrá imaginar quién es lo que va a estar haciendo el diseño el año 2032? Es imposible. Con la revolución 4.0 menos. Y la inteligencia artificial, la big data, la domótica, la inteligencia y las cosas y todos esos campos de desarrollo que avanzan de manera muy acelerada y que se han acelerado más aún con la pandemia, es imposible de preverlo. Entonces, ahí está el desafío finalmente. Tanto de la evolución de la disciplina del diseño que cambia a pasos agigantados como también la responsabilidad que tenemos las instituciones de educación superior de formar a esos diseñadores. ¿Cierto? Entonces, por ahí, creemos que esto de ampliar las miradas, de romper un poco las fronteras entre las subdisciplinas, el diseño gráfico, el material, el personal, etcétera, y formar unos diseñadores que tengan una mirada más holística de la disciplina, más integral, es finalmente lo que, o sea, finalmente esas habilidades son las que va a requerir el mercado del futuro. No lo digo yo, lo dice el Foro Mundial Económico, que estableció estas habilidades que van a requerir el mercado laboral en el futuro. Es un escenario desafiante, pero por otro lado también muy entretenido, ¿no? Nos pone, nos desafía finalmente, nos desafía a un escenario que va a cambiar muchísimo, muchísimo. Y bueno, y dentro de todas esas habilidades, evidentemente, que el emprendimiento, el emprendimiento por sí solo, y algunas veces a social, innovación, claramente son esas competencias que nuestros estudiantes a futuro, y creemos nosotros que no solo de nuestra casa de estudio de la Universidad de Añalmar, sino que de todo el sistema educacional, creemos que son competencias que tenemos que formar, debemos formar en nuestros estudiantes. Finalmente, es un campo laboral válido también para el desarrollo futuro. Por supuesto, nos está guiando muy poco tiempo de la entrevista. ¿Todavía es posible tener la capacidad de sorprendernos? Porque creo que de alguna u otra manera ustedes están llamando a eso, están llamados a esos, a sorprendernos con un público cada vez también más exigente. Exactamente. El público, el público, nuestros públicos, ¿no es cierto?, cambian muchísimo. Finalmente, las necesidades de las personas, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Ya sea en los ámbitos comerciales o no comerciales, ¿no es cierto? Siempre estamos trabajando con ciertas necesidades y, por otra parte, esas necesidades que se enfocan en oportunidades de desarrollo. el mundo cambia permanentemente y, por lo tanto, las necesidades también se mueven de un lado a otro. Si tú piensas solamente en las necesidades que surgen del ámbito tecnológico son infinitas, ¿no? Sí. Pero también hay una dimensión social de la disciplina, donde también las demandas se evolucionan, se desarrollan, también hacia lugares bien insospechados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, fíjate que la palabra diseño también significa designio, es lo que todavía no es, es lo que va a ser, ¿no es cierto? Que tiene como lo proyectual del diseño. El diseño es hacer un designio de lo que va a ser en el futuro. Alan, tengo que, tengo que, lamentablemente, cerrar la entrevista. Qué interesante conversación tal vez nos da para poder compartir en algún programa de tu voz local, ¿no es cierto? Bueno, con la UVM siempre estamos ahí desarrollando más de alguna conversación inextenso, así es que te dejo invitado para aquello. Lo último, ¿quiénes pueden participar? ¿Dónde busco información ya para terminar? Mira, las inscripciones al ciclo completo están en las redes sociales de la Universidad de Añad del Mar, ustedes lo pueden encontrar en el Instagram vm-cl en el Facebook de nuestra escuela y bueno, por ahí todas las redes sociales, ¿no? Así que ahí van a poder encontrar el aviso con el formulario de inscripción para que se inscriban. Está muy entretenida esta charla. Muy bien, quedamos comprometidos, nos vemos en una próxima oportunidad, Alan, gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, que estén muy bien. Bueno. Alan Garbizo, jefe de la carrera de diseño de la Universidad de Añad del Mar ha estado compartiendo con nosotros en la entrevista. Cerrada esta, entonces, seguimos con más noticias. Jóvenes villalebaninos representarán a nuestro país en la decimoquinta Copa Mundial de natación con aletas. Ellos y ellas son los 12 jóvenes deportistas que a contar de este viernes 1 de octubre representarán a Chile en la decimoquinta Copa Mundial de Natación con aletas, torneo que se disputará en la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Antes de viajar, los atletas del club Kunzilman recibieron el saludo y los buenos deseos de la alcaldesa de Villa Alemana Javiera Toledo. Sí, en primer lugar estamos orgullosos de que villalemaninos y villalemaninas tengan la posibilidad de ir a representarnos en competencias como las que ellos van a vivir el 3 de octubre en Miami. Decirles que más que les vaya bien y que traigan medallas esperamos desde este municipio que puedan disfrutar y guarden esta experiencia también en ese baúl de los recuerdos de ellos como también adolescentes y que están haciendo un deporte formativo y de alto rendimiento también. Palabras mayores pensando en que es una copa del mundo pensando en que venimos saliendo de una pandemia para que la gente entienda en la casa entrenando en la mañana en Caleta Barca a las 7 de la mañana en Inhumano en pleno invierno así como otros clubes que también destacar de la quinta región como Atlantis que también han estado entrenando en la mañana así que ahora la recta final más que nada afilando afilando el cuchillo como se dice haciendo un ajuste un taper para que los chicos puedan primero que todo vencer las marcas que tenían con antelación más que vencer a los oponentes siempre ha sido nuestra filosofía de trabajo y pasión convicción significa mucho mucho para mí porque es un paso más a lo que me gusta y a lo que quiero llevar como carrera siendo pequeña he podido dar mucho fruto en el deporte que que me encariñé mucho y llevo adelante junto a toda mi familia a mi familia ha sido también un orgullo muy grande y un esfuerzo muy grande para para todo esto y la verdad muy agradecida a las posibilidades que se nos están abriendo como persona y como deportista la última quinta copa del mundo de natación con aletas además de nuestro país congrega seleccionados de Estados Unidos Colombia Rusia Italia Hungría Venezuela Argentina y Egipto entre ellos campeones europeos medellistas mediterráneos y campeones del mundo hasta aquí nuestro trabajo por hoy gracias por la sintonía no se olvide nunca que en www.quintavision.cl nuestro sitio web o en el fanpage Quinta Visión Televisión están todos nuestros contenidos programáticos así que los puede revisar y o conocer viene el informe con las condiciones meteorológicas para las siguientes horas y además los indicadores económicos es todo muchas gracias con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro